Bienvenidas a una nueva entrega de Si se puede, el programa de Toma la tele dedicado al derecho a la vivienda. Los bancos te desahucian sin más contemplación, recortan, privatizan sanidad y educación, y tú, dímelo, ¿en qué estás pensando? Estas son algunas de las noticias que han sucedido esta semana. En el nombre de Dios, basta ya de desahuciar. Este ha sido el grito con el que una manifestación convocada por la Armandad Obrera de Acción Cristiana y apoyada por la plataforma de afectadas por la hipoteca y el colectivo Yayoflautas ha recorrido el centro de Murcia. Entre los 200 seglares que participaban en la protesta se encontraban, además, una treintena de religiosos. El sacerdote Joaquín, miembro de la plataforma de afectadas por la hipoteca, ha leído un documento en el que exhorta al clero a pronunciarse ante el drama de los desahucios. Alberto Almanza ha seguido en Córdoba la lucha que Rocío Flores ha mantenido para que ella y su familia pudieran tener su derecho a la vivienda. Rocío acampó ante el ayuntamiento de Córdoba, interrumpió un discurso del alcalde para protestar por su situación y finalmente fue desahuciada de su piso de alquiler. El vídeo se ha grabado el mismo día que Rocío obtenía su piso. Estos son algunos fragmentos del reportaje. Consultad el blog del autor para ver todo el material. Rocío acampó ante el ayuntamiento de Córdoba. Rocío acampó ante el ayuntamiento de Córdoba. Rocío acampó ante el ayuntamiento de Córdoba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal de tu casa a tuya? Que no me lo creo. Yo lo que pienso es que he conseguido lo que he querido y entonces pues imagínate cómo me sentiré. Que yo pensaba que no lo iba a conseguir. Y yo he estado en la calle de la puerta del ayuntamiento pero yo no iba a consentir que mis hijos estuvieran en la calle por nada del mundo. Señor alcalde, el futuro que mañana he echado a mi hija a las 12 de la mañana en la calle. ¿Ese cuál es el futuro? ¿Se puede hablar de mi hija a las 12 de la mañana en la calle? Aquí en el barrio hay muchos problemas de vivienda. Aquí hay demasiado. Mucho no hay demasiado. No sé. Será lo mejor que somos diferentes. Por eso. ¿Diferentes por qué? No sé. Porque yo veo que en otro barrio a lo mejor ayudan más que aquí en las margaritas. Nosotros somos personas iguales que en todo el mundo. No sé. Porque yo creo que para mí eso es injusticia. Es que yo. Tenían que hacerlo con las más familias. Porque lo mismo que mi hermana hay 300.000 familias más. Y hay gente que incluso está a tirar la calle. Y eso no lo ve la gente. Eso yo creo que no es ni esas personas. Son los excluidos. Son aquellos que vienen los señores del PP o los señores de EUCOR en época de elecciones. A prometerle cosas. A traerle bolsitas de comida y darle dinerito y que los boten. Pero aquí no entra ningún movimiento social, ningún partido de izquierda. Y yo la verdad que en estos meses estoy alucinando. Y con un trozo de sábana la pusimos allí y nos quedemos sin manta, sin silla, sin bocadillo, sin dinero, sin agua, sin nada. Y entonces Carmen se acercó a preguntar que por qué estábamos ahí. Le comentamos nuestro caso. Y ella pues se conmovió. No sé, hasta ahora sigue con nosotros, Carmen. Ayudándonos. La llamábamos a las 6 de la mañana. Carmen nos puede traer un café que tenemos frío. Y bajaba desde su casa a llevarnos el café. Dormía con nosotros allí de vez en cuando, para hacernos compañía una noche. Y yo solo pasé una noche allí con ella. Y la verdad es que después de que llevaba casi un mes con ellos, hasta esa noche no fui consciente de la dureza de la situación que estaban viviendo allí. Mucho que nunca neva un Córdoba y un día se puso hasta nevarse. Mucho frío, mucho frío. He aprendido que si tienes necesidad y tienes algo, que tienes derecho como una vivienda, que no hay que callar tu situación. Y que hay que luchar por lo que tú te perteneces. Se ponga el que se ponga. Hay que lucharle, hay que sacar tu caso a la luz. No callarte y temerle a nadie porque nadie cabe por la boca de nadie. El 25 de octubre, Amaya fue despedida de su trabajo con el pretexto de haber faltado el día de su desahucio. Recordemos que Amaya fue desahuciada junto a su familia del piso que habitaban de Libima. La empresa Conecta argumenta en su carta de despido que la acumulación de faltas fue el motivo de despido. Aunque Amaya haya justificado los días. Desde este programa nos sumamos a la petición de que la empresa reconsidere su decisión y no empeore la situación de quienes han pasado por un proceso de desahucio. Como recogí al diario 20 minutos, las últimas encuestas de población activa y de estructura salarial reflejan que el nivel de pobreza crece en la Comunidad de Madrid. El aumento del porcentaje de personas en paro, que ha triplicado su tasa respecto de 2007, y la reducción de los salarios, que han bajado más de un 3% de media, ha tenido como resultado el aumento de los desahucios, el triple que en 2012 respecto al 2007. Es necesario hacer políticas firmes de ayuda social dirigidas a las personas para salir de la crisis. La Junta de Andalucía pondrá en alquiler entre 6.000 y 7.000 viviendas vacías de particulares en este año, mediante dos programas de incentivo de viviendas sociales. Uno de los requisitos para las futuras personas inquilinas es estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda. Las viviendas contarán con el reciente requisito de eficiencia energética. El desahucio de John, afectado por una hipoteca de banquia, se ha paralizado este lunes en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Periodismo Digno nos cuenta cómo fue. Los desahucios son precarios. Las moratorias, como decía el país, no hay prácticamente, a excepción de unos casos, que los cumplen. No puedo pagar la hipoteca. No puedo mantenerme pagando una hipoteca. Porque si, reitero, si pago la hipoteca no como. Pero claro, yo he tratado, he tratado muchas veces de hablar con el banco. La casa salió por 213 mil euros. Y la subastaron por 133 mil euros. O sea, que quedaría prácticamente 90 mil, 100 mil euros por pagar. No estoy cobrando ningún subsidio, ningún tipo de prestación. Estoy viviendo como se dice, gracias a la PAC y gracias, por ejemplo, al ECO. Bueno, esperemos que ahora tendrán que ir para allá y hablar tranquilamente. ¡Vente el desahucio! ¡Lo vamos a pagar! ¡Vermuenza! 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 ¡Despierta! ¡Desahucian en tu puerta! ¡Vecinos! ¡Despierta! ¡Desahucian en tu puerta! Son asesinatos, no son asesinatos. Son asesinatos, no son asesinatos. Impresa, si se puede, 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 ¡Despierta! ¿Qué natomiast aquí, tío? Acá lo mismo me los permiten. ¡Vbir轄, defierta! ¡ahahaha! Vosotros tenéis que negarnos también a esta mierda, tenéis que negarnos a esta mierda, vosotros tenéis que negarnos a esta mierda. ¡Desobediencia! ¡Desobediencia! Tenemos que tener solidaridad a esta barbarie hipotecaria, gracias a la FARC, al ECO y a toda la vecindad. Y al 15M, y el 15M es el 15M. ¡Aúl! ¡Aúl! Un informe de Urban Networks y de la Universidad de San Pablo, CEU, cifra en más de 400 los edificios vacíos en la Almendra Central de Madrid, dentro de los límites de la M30, fruto de la llamada crisis de los desahucios. Además, se cifran en más de 500 los solares sin edificar, dispuestos para ser convertidos en dinero cuando las condiciones de venta mejoren. Mientras tanto, la media de desahucios en España es de 216 desahucios diarios en lo que va de año. La plataforma de afectadas por la hipoteca ha organizado una protesta en varias ciudades de España ante las respectivas sedes del Banco de España para protestar por los abusos bancarios y la estafa inmobiliaria. Se han entregado cientos de cartas dirigidas al director, Luis Sinde, exigiendo la apertura de una investigación y la custodia de la documentación archivada que acredite la comisión de delitos por parte de las entidades financieras. Según reflexiona el periódico Diagonal, los espacios públicos están siendo invadidos por la publicidad y las necesidades de rentabilidad de las empresas. Desde actores caracterizados caminando por las calles hasta nombres de estaciones de metro, la actividad de visualización que las compañías emprenden están convirtiendo las aceras en escaparates y transformando las poblaciones en ciudades marca. El texto completo está en Diagonal Saberes. Un edificio reapropiado para realojar a familias sin alternativa habitacional en Torrejón de Ardó está sufriendo las presiones de la policía para que abandonen sus viviendas. Sin orden de desalojo, agentes tanto de paisano como de uniforme acosan e intimidan a las 20 personas, varios menores que viven allí. La constructora Martín Safedesa, propietaria del edificio, se niega a negociar ninguna alternativa y ha amenazado a las familias con no dejarlas un momento de respiro. Como recoge el diario .es, la plataforma de Afectadas por la Hipoteca ha conseguido 5 alquileres sociales de CaixaBank. Las beneficiarias de los alquileres son las 5 familias que vivían en un bloque de la obra social La Pá en Manresa, Barcelona. El bloque ocupado será destinado a alquileres sociales cuando se termine de construir. Es la primera entidad bancaria no nacionalizada que otorga pisos para una función social. Después de tener más de 450 millones de euros de beneficios durante 2013. La dirección central de Caja Murcia ha atendido la demanda de la Pá y ha aprendido las negociaciones para establecer criterios de negociación con las familias afectadas de toda la región. El director regional del Banco Mare Nostrum en Murcia se ha establecido como negociador por parte de la entidad y se ha acordado una primera reunión para esta semana. Este viernes se ha presentado la Pá Fuenlabrada. Ante el problema de los desahucios, vecinos de todas las ciudades se organizan para luchar contra la injusticia de perder sus hogares. En Fuenlabrada, la Pá quiere continuar con este esfuerzo de tantas personas en la defensa del derecho a la vivienda. Parar los desahucios, obtener daciones en pago y transformar el parque de viviendas embargadas en un parque público de alquiler social. En el Ayun, ciudad del Sáhara Occidental, la policía marroquí reprimió duramente una protesta pacífica convocada con motivo de la visita del enviado especial de la ONU, Christopher Ross. Al menos 118 personas han sido heridas, muchas de ellas atacadas cuando las fuerzas del orden del país allanaron sus viviendas durante las cargas policiales. Colectivos sociales y de derechos humanos se han reunido con Ross para denunciar esta continua práctica del Estado marroquí. Como recoge tercerainformacion.es, el sábado 19 de octubre se realizaron manifestaciones de protesta pacífica en varias ciudades de España como parte de la Jornada Mundial contra las Políticas de Austeridad. Muchas de ellas culminaron en sedes representativas de la actual crisis. Por su parte, la plataforma de afectadas por la hipoteca celebró un encuentro nacional en Málaga. Se han sucedido acciones en las capitales europeas en el marco de la Jornada contra las Políticas de Austeridad del 19 de octubre. En Roma, una manifestación de 70.000 personas ha terminado con una acampada en la Porta Pía, frente al Ministerio de Infraestructura y Transportes. En Atenas, se ha creado la primera asamblea por el derecho a la vivienda. En Berlín, un colectivo ha señalado edificios vacíos para realojar a familias sin hogar y se ha ocupado una antigua comisaría para que vivan personas sin recursos. En París, la policía rodeó la manifestación durante seis horas, impidiéndoles moverse. En Budapest, se realizó la tercera marcha de las casas vacías, en protesta por los 100.000 pisos desocupados en la ciudad. En Ámsterdam, hubo debates públicos sobre el derecho a la vivienda. En Ginebra, se celebró el tercer tribunal de los desalojos a nivel mundial. En Varsovia, se dio la conferencia Unión de Habitantes, Cooperadores Propietarias e Inquilinas. Varsovia para los ciudadanos. La tuerca se ha realizado hoy en la Audiencia Nacional, pero tranquilos, que aunque nos veáis entre estas rejas, no estamos detenidos. Hemos venido para presenciar la denuncia que la madre va a poner aquí. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. ¡Muy bien castigo para los culpables! 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 El jueves que viene se va a presentar una denuncia penal contra don Emilio Botí, estaza con hipoteca al basura. Y vamos a denunciar a Botí y a otros responsables. Lo que ha pasado es lo que ha pasado también en Estados Unidos y en muchos otros países, que se han dado hipotecas que son auténticas estafas. Pues nos encontramos con hipotecas que desde el principio sabía que existía alto riesgo de que no se pudieran pagar, que existía una gestión de manera en riesgo financiero, en perjuicio de los deudores y en el orden socioeconómico del país, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Creemos que es el momento de que los responsables paguen por lo que han hecho y tengan un sitio justo. Y obviamente creemos que no hay nadie intocable. Por eso señalamos a uno de los principales responsables del sistema financiero de este país. Y creemos que nadie es intocable, que todos tienen que responder ante la justicia y por eso decimos que vamos a venir aquí a lo hacemos público para que todo el mundo lo sepa, para que lo sepa la sociedad civil, para que esté atenta, porque evidentemente entendemos que es necesario que el conjunto de la sociedad civil se ponga al día a reclamar el fin de la impunidad frente a la estafa financiera que se tiene en este país. Existimos que los jueces y los fiscales cumplan con su obligación, investiguen y pongan a disposición judicial a los responsables. Es decir, exigimos que accedan a la justicia. Y no entendemos cómo hasta esta fecha no se han tomado medidas de oficio tanto por parte de aquellos que se han encargado de investigar los delitos financieros, aquellos que tienen los medios para hacerlo, ni desde las fuerzas y cuerpos que se han contestado, ni desde la justicia, ni desde la justicia. Creemos que es el momento de que se acabe, que se ponga la impunidad y que se ponga en marcha ya en la impunidad. Cualquier ciudadano tiene la obligación de que si tiene un vicio, que es una comisión de un delito, ponerlo en conocimiento a la autoridad judicial. Eso es lo que vamos a hacer los jueves que viven. Dicen que las cajas de oro son más responsables, incluso en los bancos, en la industria inmobiliaria. Esto es cierto. Y hasta qué punto al Santander. ¿Y por qué? ¿Nosotros ponemos algo así? Bueno, nosotros lo que le ponemos a plantear justamente es que todo el sistema financiero de la salud, y que evidentemente la sociedad financiera lo hace para que se haga. En Cartagena, Murcia, Pilar ha firmado una dación en pago por su vivienda. En Dos Hermanas, Sevilla, se ha conseguido dos daciones en pago con alquiler social. En Madrid, Raquel permanece en su vivienda con sus hijos tras haber paralizado su desahucio sin fecha. En esta entrega de Se puede, no se puede, Rafael Mayoral, abogado de la plataforma de afectadas por la hipoteca, explica el momento de la subasta de los pisos y las alternativas para solventar la situación después de que se reciba el tocho, la notificación de la ejecución hipotecaria. Después de esto, no nos hacen caso. Y nos viene un papelito, que ya no será el tocho, sino que será otra cosa más finita, que será, le vamos a subastar el piso, tal día, ¿no? Bueno, los compas de la asesoría y de grupos que han estado trabajando sobre cómo intentar meterle prisa, vamos a intentar parar subastas, hay por ahí, se puede chanchullar metiendo reclamaciones, esto, lo otro, hay cositas, os lo tenéis que currar, no hay otra. Se puede meter una reclamación al banco, luego una reclamación del cliente, después al Banco de España y después con eso irnos al juzgado. Eso es para alargar el plazo, para alargarlo, ¿vale? Tenerlo claro que va a ser para alargar. Quien se quiera currar esa parte, se la tiene que currar. El objetivo no hay que perderlo nunca de vista. El objetivo está en el banco. Ahí todavía podemos seguir pidiendo la dación en pago. La dación en pago es pagar, no tengo billetes, pero tengo ladrillos. Ladrillos. Anótese usted el nombre, los ladrillos, y cancelamos la deuda completa. Ojo, porque a veces nos van a decir, le ofrezco una dación en pago y se queda usted con 60.000, 70.000, 80.000 euros de deuda. No, mire usted, yo completa. Llega la subasta y no nos hacen caso. Ha llegado la subasta y se subasta la vivienda. ¿Qué es lo que suele pasar habitualmente? ¿Qué es lo habitual? Por lo habitual es que como habían tasado la vivienda, de locura, de locura, ¿no? De locura en la mayoría de los casos, pues que se va a quedar desierta porque nadie va a plantear pagar lo que decía la tasadora del banco que valía. Porque era mentira. Porque era mentira, porque fue un aumento artificial del precio de las cosas. Entonces nadie la va a querer. Se va a quedar desierta y probablemente venga el banco y se la adjudique por el 60% del valor. Ojo, porque a veces incluso pueden utilizar algún tipo de sociedad interpuesta como una inmobiliaria, pero miradlo, miradlo porque si la inmobiliaria está participada por el banco, ojito que le damos el estacazo también. Se lo podemos contar al juez. Mire usted que esta inmobiliaria es que es de ellos. Es que son ellos. ¿Vale? Eso también, ojito. Y si tenemos ya el abogado de oficio metido, se lo contamos al abogado de oficio para que tú metes metiendo palos en la rueda, que ya estoy yo en la otra pista jugando también para convencerles. ¿Vale? Se adjudica la vivienda. ¿No? Dice, me adjudico, se adjudica la vivienda, por el 60% del valor. Y queda el 40%. A partir de ahí, no significa que tengamos que dejar de luchar. Significa simplemente que le vamos a cambiar el nombre a nuestra solicitud. Hasta la subasta, hasta el decreto de adjudicación, pedimos la dación en pago. ¿Por qué? Porque es la acción de dar en pago, de anotar en el registro la propiedad, ¿no? De pago con ladrillos. Apúntate esos ladrillos. ¿Vale? Apúntate esos ladrillos, que ya me quedo yo dentro. A partir de la adjudicación, vamos a pedir la condonación de deuda o la renuncia a acciones para reclamar el montante restante de la deuda. Es lo mismo. ¿Qué es? Que no me pidan más. ¿Vale? Eso se tiene que hacer siempre por escrito. Siempre por escrito. A ser posible, esas renunciaciones futuras se pueden hacer perfectamente ante el juzgado y hemos conseguido que lo hagan. Las cosas que yo estoy diciendo que se pueden pedir, se han conseguido. ¿Siempre? No, siempre no. Pero se han conseguido. Si se pelea, se puede conseguir. Y eso es importante que lo tengamos claro. Con lo cual, la pelea tiene que continuar. Inclusive, además de pedir la condonación, ¿qué más podemos pedir? ¿El alquiler social? El alquiler social. Podemos pedir el alquiler social. A continuación, os presentamos la agenda Stop Desahucios de esta semana. Os recordamos que conviene consultar en la web cada convocatoria antes de acudir por si se han producido cambios. Por si se han producido a la web yque no lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por seguirnos una semana más. Si deseáis contactar con el programa, nuestro correo electrónico es sisepude.tv. Nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Hasta la semana que viene. Gracias por ver el video.